Se cumplieron ayer 17 años de la tragedia que se cobró la vida de los bomberos voluntarios Javier Pérez y Manuel Holguín. El incendio de Prodinco se transformó en una de las páginas más oscuras de la historia piquense porque el 15 de agosto de 1999 se conjugaron varios factores que convirtieron la fecha en imborrable. A las imágenes que parecían propias de una película de cine catástrofe se le sumaron dos víctimas. Pero también todo ocurrió sobre un entramado de negocios y política que en cuestión de horas borró del mapa local un espacio que representaba todo lo contrario el sacrificio y la pujanza de otro general Pico como fue la ex fábrica San Pierre y Coaglini. Como bien remarcan año tras año los familiares de Pérez y Holguín hay motivos para que la herida no cierre nunca porque los servidores fueron a combatir las llamas a un enorme galpón donde nadie sabía que había o mejor dicho, algunos políticos y empresarios sí sabían pero callaron para evitar problemas. Después, la justicia, que muchas veces pone el foco en el hecho sin mirar el contexto dijo que tres chicos generaron el fuego pero nada observó sobre las responsabilidades de un lugar no habilitado para instalar una bomba de tiempo. Mientras unos pocos gritaban que el proyecto no era viable el ex gobernador Marín le extendía la alfombra roja al empresario Américo Gualtieri el afortunado que en ese entonces tenía aceitados contactos con el poder y extendía sus obras en cada provincia que le diera cabida y que llegaba a esta ciudad para el famoso despegue de general Pico fabricando caños. Los discursos de los opositores de aquel tiempo con el paso de los años quedaron confirmados en cada rotura del acueducto del río Colorado. Un monumento y una escuela se levantaron sobre las cenizas de aquella desgracia. Es responsabilidad de los piquenses no olvidar aquel 15 de agosto para no repetir la historia, no exponer a servidores a muertes innecesarias y vigilar que los políticos no fuercen las grandes obras a cualquier costo. Sí, ya 17 años y bueno, cada vez más difícil, como lo dije hace un momento porque nos vamos poniendo más grandes, más viejos, la verdad y necesitamos nuestros hijos porque cuando somos jóvenes a veces no necesitamos tanto que nos ayuden para acá o para allá, pero ya ahora vamos necesitando y se extrañan, se extrañan y el dolor, bueno, por lo menos cada año creo que es más intenso. Yo dije recién que la gente se acuerda cuando el gato, el perro o el loro no se baja a comer la papa pero cuando tienen que perder 30 segundos para acompañar a bomberos no lo hacen y si nos piden 10 pesos la mayoría protestamos así que les pido que ayuden a bomberos. Bomberos es todo porque bomberos nos salva más de una vida y ellos se juegan sin importarle la de ellas porque tenemos acá presente y no es porque sea mi hijo y porque sea Manuel sino porque son los hombres y como fueron ellos podían haber sido varios otros. Tuvimos la desgracia o la suerte que fueron dos nada más pero podían haber sido mucho más porque aparte no se sabía que había, todo eso era tóxico y lo que siempre a mí me quedó y la bronca que a mí me quedó que el responsable de este área lo premiaron en vez de sacarlo, de echarlo del cargo lo premiaron dándole un puesto como intendente en Casa de Piedras. Un pedido en realidad importante al Consejo Deliberante para el año próximo. Sí, 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 a ver si pueden, no sé de qué manera, cómo será, desconozco, ¿no? Pero si se puede hacer que las banderas permanezcan a medio hasta todos los 15 de agosto.